hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente bien tempranito como siempre venimos verdad siempre con todo el deseo del mundo y dispuestos siempre a buscar los precios lo que ustedes andan buscando aquí estamos a esta hora de la mañana miren con este bonito con este bonito y hermoso wey lo dejaron solo verdad lo dejaron solo con más por los cuernos lo dejaron solo como ven ustedes a ver que alguien me explique dijo dijo candibla así estamos a esta hora de la mañana mi gente bien tempranito nosotros buscando verdad siempre siempre lo que ustedes andan buscando verdad lo que ustedes quieren en sus corrales para toda esa gente bonita que nos sigue en la página nosotros aquí estamos a esta hora temprano verdad así estamos con todo con todo esto con todo esto bonito ganado que ha llegado hoy día con todo el deseo del mundo de poder demostrar a ustedes todo el ganado que ha llegado todo el día así es como ahí está ahora nosotros andamos aquí aquí andamos miren ahí está ahora de la mañana bien tempranito en este día martes 22 de marzo de marzo verdad así es como ya vamos ahí está ahora buscando y llevando llevándoles a ustedes todo lo que ustedes andan buscando en ganado miren miren esta bonita así hermosa novia que hemos encontrado miren este color bastante bastante hermoso bien chulo está más delgado eh cuidado no se vaya a golpear ahí en la cámara así estamos ahí está ahora mi gente bueno son capaces de llevarse la cámara y bueno así mi gente estamos con estas hermosas novillas que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes verdad miren así están ¿cómo están pues? con todo con todo miren así están de chulas estas hermosas novillas que estamos en este momento mostrándolas para eso le estamos entregando este producto así estamos miren aquí estamos verdad como siempre nosotros buscando y llevando lo mejor buscando siempre lo que ustedes quieren obtener en sus corrales así así mi gente venimos verdad aquí desde esta bonita vía departamental aquí están estas bonitas y hermosas yuntas aquí están estas bonitas y hermosas yuntas ya están marcadas este otro otro que está ahí ya está marcado así es como podemos ver este bonito este bonito esta bonita yunta que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes llevándoles así es como nosotros no encontramos a la persona adecuada para poder preguntar por el precio de esta bonita yunta que está dos yuntas que están aquí a esta hora de la mañana pero aquí vamos a seguir nosotros así vamos a seguir buscando y llevándoles todo lo que ustedes quieren y necesitan mirar o lo que ustedes anden buscando aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito el salvador mejorando vida donde le estamos haciendo siempre la invitación a que se suscriban al canal que compartan los vídeos que compartan los vídeos con sus amigos con sus familiares miren aquí estamos con este bonito y hermoso novillo choto que estamos en este momento así está de chulo de elegante miren es una preciosura y miren nomás miren nomás lo que está haciendo este cipotón miren lo que está haciendo este cipotón de 86 años de edad ya pudimos mirar verdad ya pudimos mirar la habilidad que tiene para acercarse a ellos miren miren estamos observando esto eso se practica todos los días él ya tiene dice que toda su vida con ganado y así es como podemos mirar y observar mirenlo ¿cómo está? ¿qué pasó? ¿solo uno tenés ahora? 100, 100, 100 eso es todo eso es todo ¿solo uno trajiste ahora o qué? no, ya vendió ¿ya vendiste el otro? el otro grande que está ahí al otro lado ¿y el otro compañero de este? ¿qué pasó? va a saber si así se compró en Madrid ya le murió ¿se desapareció en el camino o qué? bueno dice aquí el dice aquí el camarada que se le pasó en el camino cuando venía se le perdió el otro el otro de la otra yunta que traía dice el otro pero así estamos miren así estamos así estamos nosotros ¿verdad? para poderles llevar y mostrar así estamos nosotros para poderles llevar y mostrar a ustedes así es como aprendiendo a trabajar aprendiendo a trabajar es un camarada aquí dice que tiene 86 años de edad camina mejor que un niño de 4 años de edad no le duele nada mirenlo siempre de toque nada más el picarón este vende gorras es el único que todo el tiempo anda mal el chavalón siempre alegre siempre alegre así miren mi gente están todas estas yuntas que estamos en este momento aquí monitoreando y llevando para ustedes cuánto estás pidiendo por él por este por este que pidió mil pesos mil pesos para conseguir el otro ya está bonita la yunta y ahí está el billete ahí está el billete bueno mi gente aquí estamos viendo que mil pesos está pidiendo dice por este lo dejaron solo se le perdieron el camino se le bajó de nuevo pero pues ni modo así es como nosotros vamos a a seguir buscando miren aquí está aquí está este otro también que anda solo gracias primazo aquí ya vimos a la descendencia Ruiz miren este es de la descendencia Ruiz el de sombrero mirenlo está probando esta yunta de novillos negros que tiene esta yunta que en este momento estamos enfocando mirenlo así están de chulos así están de galanes bien la única diferencia que hay es que uno tiene los cuernos un poquito más gruesos pero de allí de estatura el vuelo y todo miren así están así están ahí está Ruiz ahí está pidiendo qué onda pues qué rollo cuánto está pidiendo por ellos 16 16 pesitos bueno mi gente cualquier pregunta que ustedes tengan sobre esta yunta mirenlo 16 pesitos 16 pesitos 1600 dólares masos americano bien mansito bien educado mirenlo así están para que ustedes tengan conocimiento de cómo está el precio de las yuntas aquí en el tránsito San Miguel donde siempre llegan las mejores yuntas del país entonces se califica de que llega el mejor ganado verdad de todo lo que es el pulgarcito de Centroamérica si estamos a esta hora mostrándoles esta yunta que estamos aquí llevándoles a ustedes poniendo la verdad siempre en alto con esta con esta yunta ya está ahí está lluvia que tenían así están así están ellos miren mi hermancito así están así nosotros vamos a estar verdad llevándoles y mostrándoles 1600 es el precio que están pidiendo por esta bonita yunta que estamos en este momento mostrándoles así nosotros así nosotros verdad los damos a la tarea día con día de poderles mostrar y llevar a ustedes siempre todo lo que ustedes buscan en yuntas miren aquí está esta otra yunta de sardo que estamos en este momento mostrándoles aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en la vía departamental del tránsito san miguel aquí estamos este día 22 22 de marzo martes 22 de marzo si estamos nosotros mostrándoles y llevándoles a ustedes dándoles seguimiento a todas las yuntas a todos los toros a todo lo que llega así como siempre así están de chulo les invitamos mis amigos a que se suscriban al canal que compartan estos videos le damos la bienvenida a los suscriptores que se han suscrito aquí estamos siempre trabajando para ustedes llevándoles el precio y todo lo que llega a las instalaciones del tiangue gracias a todos compartan esos videos activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material gracias para todos y que Dios nos lo bendiga vamos a continuar siempre dándolo mejor